Hola, muy buenas noches, buenas tardes a todos los que están viendo desde sus casas. Mi nombre es Tomás Heredia y bueno, realmente es un privilegio poder estar ahora compartiendo un ratito en esta noche de la Palabra de Dios. Para empezar, para arrancar, me voy a pedir que por favor me puedan estar acompañando al libro de Lucas y vamos a ir al capítulo 15. Y hoy vamos a ver un tema un poco interesante, capaz algo que algunos ya lo saben de hace mucho, otros capaz que no. Realmente yo cuando lo estaba estudiando, estaba leyendo y lo estaba preparando, son cosas que eran nuevas para mí, que realmente me fueron de bendición y por eso quiero compartírselas. ¿Les parece si oramos primero antes de comenzar? Oramos. Querido Dios, Señor, gracias por esta noche, por esta oportunidad de poder estar compartiendo de Tu Palabra. Te pido que nos puedas estar hablando y que realmente sea edificación y que lo podamos estar aplicando en nuestras vidas, Señor. Dejamos este tiempo en Tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenísimo. Si ya están ahí en Lucas capítulo 15, le voy a pedir que primero le damos unos pasajes centrales en los que nos vamos a estar enfocando y después vamos a ir desarrollando todo el capítulo. Acá en Lucas capítulo 15 podemos ver que nos encontramos con tres parábolas. Primero, la parábola de la oveja perdida, que habla sobre un pastor que dice que teniendo 100 ovejas, que cuando se le pierde una, dice que deja las 99 de un lado y va y busca la que le falta hasta encontrarla. Luego, encontramos con la parábola de la moneda perdida, sobre una mujer que dice que tenía 10 dragmas y que cuando se le pierde una, dice que la busca intensamente por toda la casa hasta encontrarla. Y la parábola del hijo pródigo, que es una parábola muy conocida, que habla sobre un padre que teniendo un hijo se va de sus caminos, pero luego vuelve. Y saben, quiero que podamos leer tres pasajes. Primeramente, el versículo 5 y 6, que dice, hablando sobre el pastor que fue a buscar la oveja, dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Acuérdense de esa palabra. Luego, el versículo 9 dice, de la mujer que busca la moneda, dice, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozados conmigo porque he encontrado la dragma que se había perdido. Y luego, en la parábola del hijo pródigo, en el versículo 32, dice, Y podemos ver que en estas tres palabras hay algo que se repite y que tiene algo en común, que es la palabra gozo, sobre estas personas que pierden algo y cuando lo encuentran, se gozan. Y, ¿qué es el gozo? El gozo, podríamos definirlo que es un sentimiento profundo de profunda alegría, de estas personas que perdieron algo y lo encuentran. Y saben, en estas tres parábolas, Dios es aquel que está buscando. En la palabra de la oveja perdida, Dios es el pastor. Nosotros somos las ovejas y somos aquella oveja que se aparta de todas las demás y se va, se va lejos. Y Dios es aquel pastor que va y que dice que la busca. Vamos a leerlo. Dice, el versículo 4 dice, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciendo, gozados conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Y saben, Dios es el pastor. Nosotros somos las ovejas. Y en el versículo 5, cuando dice que la pone sobre sus hombros gozoso y que la lleva a la casa, nos da una imagen de un pastor amoroso, de un pastor cariñoso que amaba a la oveja. Y así mismo es Dios con nosotros. Si nosotros podemos ir al Salmo 23, que no lo vamos a leer ahora, pero es un Salmo en el que relata cómo es Dios con nosotros, cuánto es el cariño que nos tiene, cuánto nos cuida, cuánto nos ama. Igual que Juan, que dice, en Juan dice que Dios es el pastor que cuida a sus ovejas y da su vida por nosotros. Y después está la parábola de la moneda perdida. Y lo mismo. Dios es aquel que va y busca intensamente y busca y toma la iniciativa para encontrar. Para encontrarnos a nosotros cuando nos apartamos. Y realmente tenemos un Dios tan bueno, tan grande, que cuando nosotros nos alejamos, continuamente Él va y nos busca. Y lo podemos ver claramente en estas dos primeras parábolas. Pero ahora quiero que nos centremos un poco en la tercera palabra del hijo pródigo. Y vamos a ir leyendo y vamos a ir analizando. Porque podemos ver, si leemos toda la parábola, que se encuentra un hombre que tenía dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor. No los nombra. Pero dice que el hijo menor en un momento llega a su padre y le dice, Padre, ¿sabes? Necesito la parte de mi herencia. Esto ya era irrespetuoso porque el hijo se acerca pidiéndole algo al padre que no les correspondía todavía. Esto tendría que corresponderle al hijo cuando el padre ya haya partido, cuando esté muerto. Pero va y se la pida antes de tiempo. Y dice en el versículo 13, si me acompañan, Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y de allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hijo toma lo que le correspondía, toma la herencia, va, se va lejos de la casa de su padre y se gasta todo, dice. Y el versículo 14 dice que cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Se gastó todo y comenzó a faltarle dinero. Y dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y dice, el versículo 16, Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Acá vemos que el hijo tenía todo, todo lo tenía en la casa de su padre, pero luego se aparta, toma la herencia, se va lejos y se gasta todo. A tal punto que no tenía ni para comer y que deseaba comer la comida que comían los cerdos. Pero en el versículo 16 dice que nadie le daba, o sea, no podía ni siquiera comer esa comida, porque él estaba cuidando a los cerdos y no podía. Pero llega el versículo 17 y dice, Y volviendo en sí, volviendo en sí, se da cuenta del estado en el que está él. Y dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Él se da cuenta de la condición en la que está. Se da cuenta que había pecado y que se había alejado de su padre y estaba en lo más profundo, en lo más bajo que un hombre puede caer. Y dice, me levantaré, irá a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se da cuenta de la consecuencia de su pecado, que había pecado contra el cielo y contra su padre. Y ya piensa, ya piensa qué es lo que va a ir y le va a decir al padre. Dice, ya no soy digno de ser llamado a tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino su padre. Y cuando uno estaba lejos, lo vio su padre y fue conmovido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. Y el padre le dijo a sus siervos, sacá el mejor vestido, vestíble, y pon un anillo en su mano y calzado a sus pies. Y dice que fueron, llevaron al becerro más grande, hicieron una fiesta porque el hijo había vuelto al padre. Y saben, el hijo estaba ya pensando qué es lo que iba a decirle al padre. Y el padre, antes de que el hijo terminara de decir lo que había pensado, dice que va corriendo hacia él, lo besa, lo abraza, y le pone el mejor vestido y hace una fiesta. Una fiesta tremenda porque había vuelto. Y realmente, esto muchas veces nos puede pasar a nosotros. De tenerlo todo, todo lo tenemos en la casa de Dios. Pero de a poco, paso a paso, nos vamos alejando. Y nos vamos alejando de Dios y cometiendo exactos que van en su contra, que le desagradan a Dios. Y saben, nosotros tenemos, como dije al principio, tenemos un padre que se goza, un Dios que se goza cuando nosotros volvemos a sus caminos. Así como el padre, en este pasaje, se goza y se pone al ere cuando ve que su hijo había vuelto, sin escucharlo casi, va y dice que lo abraza, lo mima, lo besa. Y así es Dios con nosotros. Si nosotros estamos alejados de Dios, realmente el desafío es que podamos volver a Él. No importa cuán bajo hayamos caído. Si no, volver. Y debemos ir pensando, ¿qué actos día a día estamos haciendo nosotros que nos van alejando de poco a poco a Dios? Pero bueno, en esta parábola tenemos el ejemplo del hijo menor. Se va, se aparta, vuelve arrepentido y el padre lo recibe. Pero después tenemos otro ejemplo, que es el hijo mayor. Que muchas veces también nosotros podemos tener esta actitud y que tenemos que tener mucho cuidado. El hijo mayor dice que estaba en el campo y oye que había fiesta y pregunta, ¿qué es lo que pasa? Y dice que las demás personas le dicen, es tu hermano que volvió y su padre le está haciendo una fiesta. Entonces dice que se enojó y le dijo, en el versículo 29, le dijo, padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro más gordo. Acá estamos viviendo una actitud egoísta, estamos viviendo una actitud de desagrado, de apático hacia el hermano. Vemos que ni siquiera el hermano mayor puede decir que ha vuelto mi hermano, sino que le dice al padre, este es tu hijo. O sea, ni siquiera sentía gozo, estaba contento de que su hermano haya vuelto. Y saben, muchas veces nosotros podemos tener actitud, podemos ser egoístas, envidiosos, podemos creer que no tenemos pecado, que no estamos cerrando día a día. Como él dijo, que no te desobedecido jamás. Y el desafío de esta noche es que podamos tener el ejemplo del hijo pródigo, no de apartarnos, sino de darnos cuenta, volver en sí, como dice el versículo 17, de darnos cuenta cada día qué es lo que estamos fallando, y llegar a la noche y confesar nuestros pecados. Porque tenemos un padre que se goza cuando nosotros volvemos a él. ¿Saben? El hijo mayor, él creía que estaba haciendo lo correcto siempre, pensaba que no estaba equivocándose. Y muchas veces podemos tener esa actitud, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos realmente un Dios que se goza cuando volvemos. Y realmente este es un desafío muy grande para nosotros los creyentes, pero si vamos al versículo 1, que todavía no lo leímos, dice que estas palabras fueron contadas por Jesús. Dice, Las demás personas que estaban con Jesús decían que Jesús es aquel que recibe a los pecadores y con ellos come. Y esta es la verdad, es la pura verdad. Jesús a todos los pecadores recibe, nos recibe a nosotros, nos recibe a todas las personas. Y dice que les refirió esta parábola, y les contó las tres palabras, sobre un padre, sobre un pastor, que va en busca de lo que se había perdido. Entonces, esto no es algo que nosotros deberíamos tener guardado, oculto, sino que deberíamos estar proclamándolo a las demás personas. Compañeros de trabajo, los que estudian en la facultad, si sos más joven en la secundaria, en cualquier ámbito que estemos puede estar contando esto. Contarle a las personas. ¿Sabes qué? Hay alguien que te está buscando, alguien que está tomando la iniciativa para ir a buscarte. Alguien que te ama, que te cuida, y que se pondrá gozoso si nosotros nos acercamos a él, y no que se avergüenza. Realmente este es el mensaje que quería compartirles, y que realmente Dios me habló mucho. Porque en lo personal hay muchas noches o muchos días en lo que soy como el hijo mayor, que creo que no me equivoco, digo, Dios, yo no te desobedezco, o puedo ver a aquel hermano y digo que vuelve a la iglesia capaz de haberse mandado muchas macanas, criticándolo, diciendo, este está volviendo después de que hizo su vida, ahora vuelve, y todos se ponen contentos. Y muchas veces podemos tener esta actitud, pero no es la actitud que debemos copiar, sino la del hijo pródigo que se dio cuenta que se había equivocado y volvió a Dios. ¿Saben? Algo que el hijo mayor no hacía era compartir el gozo con Dios. Nosotros debemos gozarnos también cada día, cada vez que vemos que una persona vuelve a los caminos de Dios. Porque nosotros nos podemos estar en la misma situación. Así que, ¿les parece si oramos? Y terminamos. Querido Dios, realmente gracias porque cada día nos hablas a través de tu palabra. Y realmente queremos pedirte que podamos darnos cuenta cada día de que fallamos. Todos los días fallamos y necesitamos acercarnos a ti. Y realmente gracias porque siempre nos recibe con los brazos abiertos. Aún cuando nos equivocamos y lo que vemos es lo más bajo, tú siempre vas a estar con los brazos abiertos y recibiéndonos. Realmente gracias por todo, Señor, y queremos dedicarte más tiempo a ti cada día. Dejamos esta noche en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.